Ella protagonizó a las tiernas madres superiores en la novela Carita de Ángel. Si durante una semana tienes buena conducta, te quedarás aquí para siempre. Y aunque fue su última aparición en la pantalla chica, tras dejarle papel para ser asumido por Silvia Pinal por problemas de salud, su historia comenzó hace mucho tiempo. Es posible que estén tan borrachos que no respeten ni a una mujer que está llorando. Yo no estoy llorando. Me estaba divirtiendo mucho y me habré reído tanto. Como una bofetada la hizo huir de su país natal a México, donde triunfó en el cine de oro. ¿Y por qué se dio todo esto? Mi disgusto era evidente. Era evidente porque yo era muy profesional, era la estrella de la película. Acompáñame a conocer su historia. Ella es la novia de América. Esta es la línea de tiempo. De Libertad Lamarque. Por su trayectoria como cantante y actriz, Lucero se ganó el título de la novia de América. Pero antes de ella... Sí, la Argentina nacida el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, fue la primera en llevar este título que la consagró en la época del cine de oro de México. Acuérdate de vivir, entre otras muchas cosas, es recibir como propios estos hijos que antes me negó la vida. Me lo puso un periodista y allí me encontré con que ya me habían puesto la novia de América, porque a través de mis películas me había hecho tan popular y tan querida. Así como lo escuchas, pero antes de ser internacionalmente conocida, Libertad fue la última integrante de una familia numerosa. ¿Quién le iba a decir que su padre, quien se desempeñaba como jaletero y dirigente gremial, tenía una afición por el arte? Así que creó una agrupación infantil que pudiese participar en festivales benéficos para encarcelados políticos y sus familias. En un comité que formó mi padre, que aunque no era artista, pero admiraba el arte, y entonces yo tomaba parte en esos conjuntos para vivir. Aplausos y críticas positivas recibía Libertad luego de cada puesta en escena. Era evidente, había nacido para estar sobre un escenario y nadie podía detenerla. Incluso su padre le ayudó a escribir una carta al empresario Pascual Carvalho, propietario del Teatro Nacional de Buenos Aires, donde se ofrecía como actriz y exigía 500 pesos de salario mensual. Imagínate. Dice, cuando recibí esa carta, dije, esta chica o es loca o sirve. Me llevó, pero a 300 pesos por mes. Pero, ¿sabes cuándo cambiaría su suerte? Pues cuando en los ensayos descubre que no solo era actriz, sino que también cantaba. Cantaba junto con mis compañeros en los camarines. Alguien comentó, el empresario, que yo cantaba bastante bien. Y entonces salí. Cuando quise acordar ya estaba cantando. Por este trabajo, la compañía le pagó 150 pesos. Sí, un pequeñísimo incentivo que recibía tras grabar IPs. Pero su suerte cambió recién en 1930, cuando su nombre se suma a la corriente principal del tango. Carlos Gardel era el prototipo perfecto para el tango. Y es que el género galante era conocido por voces masculinas. ¿Puedes creer que las cantantes femeninas como Susena Maizani, para tener éxito se vestían con atuendos varoniles y hasta impostaban la voz? Se ponía pantalones, su chambergo, su pañuelo al cuello. Resultaba encantadora verla, pero siempre cantando estilo hombre. Las cosas estuvieron así por años, hasta que Libertad tomó la aposta y vaya que le dio otro color al tango. La artista cuenta con más de 400 registros discográficos en los que no solo intercaló géneros como el tango, sino también grabó boleros, valses, zamba, rumba y ranchera. Su obra hasta la fecha no ha podido ser alcanzada por ninguna otra cancionista argentina. En general, su registro vocal cautivó a la época, así como su talento histriónico. Aunque valgan verdades, su carrera en el cine comenzó de la manera menos esperada. Fue una amiga suya quien le preguntó si quería participar en una película. Ella sin dudarlo le dijo que sí y apareció en el film Mudo, Adiós Argentina. Este trabajo librió las puertas en el séptimo arte y en 1933 apareció en la primera película sonora en Argentina llamada Tango. Pero, porque siempre hay un pero en toda historia, los escritores tenían temor de arriesgarse a escribir para el cine sonoro, así que Libertad, quien le hacía frente a cualquier reto, terminó siendo el argumentista de su próxima película llamada Ayúdame a Vivir. Luego le seguirían otras dos más, que la consolidaron como icono del melodrama. Por algo es que la llamaban la eterna sufridora, pues sus papeles eran de mujeres golpeadas por la vida. En 1940 recibió el premio a la mejor actriz extranjera en Yugoslavia. Libertad se había convertido en un fenómeno internacional. ¿Y sabías que recibió una propuesta para firmar un contrato de exclusividad por 7 años en Hollywood? Pues al igual que María Félix, lo rechazó. Y es que su éxito en el cine argentino era tal que no lo necesitaba. Lamentablemente, Libertad Lamarque no contaba que al poco tiempo tenía que huir de su país. Sí, todo comenzó durante el rodaje de La Cabalgata del Circo de 1945. Según cuenta la leyenda, la actriz le lanzó tremendo bofetón a Eva Duarte, quien se convertiría en la primera dama del presidente Juan Domingo Perón. Mi disgusto era evidente. Era evidente porque yo era muy profesional. Los líos que decían que estuvimos juntas eran con Eva Duarte. Ya después vino Eva Perón. Te dejo el campo libre. Ya no tendrás que hacerle mimos a tu hermano para conseguir papeles. Hermanita. ¿Pero te ha vuelto loca? No queremos hacer sobras. Eso, eso, de facto. Espantoso, debe ser muy duro. De una forma muy amarga me pagaron muy mal. Y es que, según Libertad, había una escena que debían grabar y Eva llegó bastante tarde al llamado. El problema se grabó cuando Duarte, al parecer, empezó a ordenar a la producción que iniciaran el rodaje. Y La Madrid hizo un gesto que le costaría casi la carrera. Por esta acción, Eva Perón no supo cómo responder y solo atinó a frotarse las manos y mirar a los costados. Sin embargo, con el tiempo, han nacido otras teorías como que la cachetada se la dio por disputarse el amor del coronel Juan Perón. Para la Argentina, ese incómodo momento solo fue eso, un incómodo momento. Pero para Eva no. Luego de su película Romanza Musical en 1947, su éxito se desvaneció. Con el poder político que representaba el presidente y la primera dama, dejaron de llamarla para proyectos y ni siquiera sus amigos se acercaban a ella. Prácticamente le cerraron el telón y no tuvo otra opción que buscar oportunidades fuera de su país. Para bien o para mal, ese amargo momento le sirvió para abrirse paso en México, donde se consagró como una de las actrices más recordadas del cine de oro. Le pregunto quién lo nombró. Cada vez que la miro me gusta más. Y usted cuando se pone chistosa no se ríe ni los alemanes. Y usted, si mira qué gracioso se ve cuando echa sus grititos. ¡Ay, trompudas! Sí, en realidad no hay actor y actriz en el mundo que no tenga las mejores referencias de Libertad de la Marque. Aunque el mexicano Julio Alemán tiene otra historia. Él se sintió humillado cuando la visitó en su casa para ver si era aceptado como su hijo en la película La Cigüeña. Me revisó las muelas, me revisó la boca, me revisó los ojos. Sentí que me estaba revisando como animal. Al final de cuentas dijo, lo acepto como un hijo en la película. En más de 60 películas trabajó hasta la década de los 70. Su última participación fue en La sonrisa de mamá con Palito Ortega y La mamá de la novia con Mercedes Carreras. Precisamente con la primera se hizo famosa la canción que llevó el mismo título del film. Sí, le dijo adiós al cine y se enfocó de lleno en la pantalla chica donde siguió cautivando a las nuevas generaciones. ¿De cuándo tengo yo que esconderme en mi casa, Paola? A los 90 todavía cantaba. Antes de fallecer tenía el papel de la madre superior en la telenovela Carita de Ángel. Y justamente en ese rodaje se empezó a sentir mal y fue llevada al hospital donde falleció el 12 de diciembre del año 2000 a causa de una pulmonía maltratada. Tras dejar inconclusa su participación en Carita de Ángel, su lugar lo tomó Silvia Pinal hasta el final. Libertad tenía unos ojos transparentes como el mar que irradiaba tranquilidad. Paradójico, pues, nunca tuvo suerte en el amor. Su primer esposo, Emilio Romero, era un apuntador de teatro a quien acusó de maltratador y con problemas de alcohol que decían la había alcanzado. Yo toda mi vida me dijeron que yo era borrachita. Era mi marido el que se emborrachaba. Con él tuvo a su hija Mirta Romero, que también hizo espininos en la música. En 1935 intentó quitarse la vida en Santiago de Chile, pero una nueva oportunidad en el amor con el pianista Alfredo Malerva le dio otra luz a su vida. La vida privada fue la que me marcó a las agallas que podía tener en determinado momento. La marca penetró en el corazón de varias generaciones. Fue la voz del tango, la mujer que recorrió el mundo cantando la música que ensalzaba su tierra. A veces era histriónica, a veces elegante. No le alcanzó el tiempo para reconciliarse por completo con el país que la vio nacer, pero seguirá siempre eterna, pues se llama Libertad. La vida privada fue la vida en el espacio. No le alcanzó el tiempo para reconciliarse por completo con el espacio.